Oh Santísima Virgen María Que me animas para continuar Hazme fiel seguidor de tu hijo Y ayúdame a perseverar Hazme fiel seguidor de tu hijo Y ayúdame a perseverar Cuando siento el dolor en mi vida Y la angustia no quiere cesar En tus brazos descanso Perpetuo socorro y tu consuelo No me faltará En tus brazos descanso Perpetuo socorro y tu consuelo No me faltará Oh Madre, por siempre te quiero María Misionera en mi vida Tú nunca me tengas Madre Celestial María Misionera en tus brazos Canto y lloro Por eso te llamo Perpetuo socorro María Misionera en tus brazos Canto y lloro Por eso te llamo Perpetuo socorro José para Cristo Amorosa Madre del Señor Ven ayúdame en esta misión Para ser fregonero Y así anunciar A tu hijo Jesús Redentor Para ser fregonero Y así anunciar A tu hijo Jesús Redentor Oh Madre, por siempre te quiero María Misionera en mi vida Tú nunca me dejas Madre Celestial María Misionera en tus brazos Canto y lloro Por eso te llamo Perpetuo socorro María Misionera en tus brazos Canto y lloro Por eso te llamo Perpetuo socorro Tengo honor A nuestra madre Del Perpetuo socorro Patrona de la misión El Redentorista María Misionera en mi vida Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Madre Celestial María Misionera en tus brazos Canto y lloro Por eso te llamo Perpetuo socorro María Misionera en mi vida María Misionera en tus brazos María Misionera en tus brazos Canto y lloro Por eso te llamo Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro Perpetuo socorro